Oh, hey. ¿Señor? ¿No vengan? ¿Cómo? ¡Señor! 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 ¡Voy a ver otro de ahí! ¡Señor! ahhh que pita uy a la puta en todo hay mucha gente en todo hay mucha gente en todo aca espera porque todo hay mucha gente miren miren vamos a sacar de aca para alla ah tu 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 ay que nuleza ay ay ya está la pila de aca lado Esa es la tía, no sé cómo era el pliegue, bueno ni que fue una cosa así, que me chiquitaba. ¿Qué?